¡Ey! ¡Qué! ¡Así, chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga de la Stars Y hoy vamos a acabar con la segunda edición de esta serie En principio, no va a haber una tercera, sino que dentro de unos días, cuando toque, digamos, el episodio 7 Que ahora mismo no sé cómo será, creo que es el sábado No me ha habéis mucho caso, pero creo que es el próximo sábado Tendremos nueva serie, tendremos nueva serie, ya dije que sería en modo carrera Y ojo, porque creo que va a ser una serie potente Creo que va a ser una serie potente para este final de FIFA, ¿no? Ya estamos en el final de FIFA, realmente, estamos a finales de junio Y... pues eso, estamos a finales de FIFA Y vamos a tener esa serie para ir cerrando Bueno, antes de eso, antes de eso Tenemos hoy un episodio de la Liga de la Stars En el que veremos si conseguimos ser campeones o no Viendo las plantillas, no deberíamos estar optando a ser campeones Pero, oye, estamos ahí, de momento estamos ahí A falta de 6 partidos, estamos a tan solo 2 puntos de Real Madrid Que es líder y al que nos tenemos que enfrentar hoy Si ganamos nuestros 6 partidos, somos campeones Las cuentas son muy fáciles, ¿vale? Son esas, si ganamos los 6 partidos, somos campeones Pero para ello, habrá que ganar al Madrid Habrá que ganar al Manchester United Y habrá que ganar, si no me equivoco, al Bayern de Munich Eso... eso ya se complica un poco Eso ya lo complica todo un poco Veamos la clasificación Veamos un poco los partidos que nos quedan Sobre todo a United, Inter y Madrid Que somos los 3 que estamos ahí todavía compitiendo Empezamos con un Madrid-Benfica El Madrid va a ganar un Inter-Esparta de Moscú Y un Manchester United-Rafting Vamos a ganar los 3 Así de claro En la siguiente jornada el Manchester United Puede que se deje puntos en Madrid Y nosotros, en principio no Contra Ajax y Benfica deberíamos sumar los 3 Pero el Manchester United se enfrentará al San Etienne Ahí se puede dejar puntos Y ahí el United puede quedar ya fuera De la lucha por la liga En la siguiente jornada Nos enfrentaremos al Manchester United Y el Madrid jugará contra el Esparta de Moscú Donde sumará seguro 3 puntos El Madrid para empezar Tiene 3 partidos Donde va a ser 9 de 9 Eso... vamos a ir teniéndolo claro Porque es que va a pasar eso Es muy raro O sería muy muy raro Que el Madrid se dejase puntos en alguno de esos 3 partidos A partir de ahí Pasamos al mes de octubre Y aquí el mes de octubre es donde en Madrid Se juega la liga de verdad Se enfrentarán a esa que tiene Ahí se le podrá dejar puntos El United se enfrentará al Bayern También se podrá dejar puntos Y nosotros contra Galatasaray Deberíamos sumar 3 Pero nosotros ahí ya habremos jugado contra el United Y de no haber ganado el United Por mucho que ganemos al Galatasaray Puede que ya estemos fuera Buenísimo No lo sé Después de esa jornada Nos enfrentaremos al Madrid Enfrentamiento directo como decía antes Clave Ganar este partido Si queremos tener alguna opción de ser campeones O al menos no perder O al menos no perder El United en esa jornada Se enfrentará al Ajax Partido donde sumará En principio Los 3 puntos Y en la última jornada Nosotros enfrentaremos al Bayern Un partido difícil Difícil Pero seguramente todo se decide En ese Manchester United Real Madrid ¿Vale? Seguramente todo se vaya a decidir En ese Manchester United Real Madrid Independientemente de lo que pase en mi partido ¿Vale? A lo mejor necesitamos un empate A lo mejor necesitamos una victoria de United O a lo mejor incluso una victoria de Madrid Me extrañaría que necesitásemos una victoria de Madrid En esa jornada Pero quién sabe Y evidentemente nosotros necesitaríamos ganar nuestro partido Para ser campeones Tenemos un calendario interesante El Madrid tiene 3 partidos duros 3 fáciles Nosotros tenemos 3 partidos duros 3 fáciles Uno de ellos es el mismo Que el del Madrid Que es el enfrentamiento directo que tenemos contra ellos Y el United tiene Pues el Madrid Tiene el Bayern Tiene San E100 Y tiene Inter Y el United tiene 4 partidos duros Y 2 fáciles Pero Puede pasar cualquier cosa Creo que cualquiera de los 3 podemos ser campeones Incluso no descartemos al Bayern Incluso no descartemos al Bayern Que creo que se tienen que enfrentar a los 3 equipos No descartemos al Bayern Que se tienen que enfrentar a los 3 Y que puede ser que gane a los 3 No sé Vamos a comenzar Contra la Esparta de Moscú Días de descanso de este al siguiente Pues este es el 22 Siguiente es el Benfica El 25 Hay tan solo 3 días Pero es el Benfica No hay necesidad No hay necesidad de hacer rotaciones Vamos contra la Esparta de Moscú Vale Es el primer partido de hoy Y este A ver Pues este no se puede fallar No fallamos Encajamos gol Cosa que no me gusta Pero Tenemos una diferencia de más 3 Eso es positivo Cuadrado Papo Gómez Eriksen Y Callejón Marcan los goles Gana San Etienne Gana el Bayern Gana el Madrid De United no sabemos nada Pero creo que era jornada fácil Para United Y ha ganado Bien Benfica Otro partido Que a priori es fácil Después de este Vienen 4 días de descanso Así que si el equipo está un poco cansado No habría que preocuparse demasiado No habría que preocuparse demasiado Porque vienen 4 días de descanso Igualmente los suplentes Creo que pueden hacer un buen papel Creo que pueden ganar a Benfica Y vamos a usar a los suplentes Suplentes Uno de vuestros últimos partidos Va a ser este Es importante que ganéis Es importante Inter-Benfica Vamos a verlo Anda la mierda tío ¿Cómo que empatea uno Contra el Benfica tío? Y encima el Madrid Había empatado con el Ajax tío Encima el Madrid Había empatado con el Ajax Que nos podríamos haber puesto líderes tío ¿Qué mierda es esta tío? ¿Qué mierda es esta tío? Pate a uno con el Benfica tío Pate a uno con el Benfica tío Pate a uno con el Benfica Para que el equipo llegase En perfectas condiciones A este partido contra el United Para nada Para nada tío El Madrid se deja puntos con el Ajax Y nosotros vamos Y empatamos con el Benfica Es que parece que el juego Lo ha hecho a propósito Es que parece que el juego Lo ha hecho a propósito En serio Parece que lo ha hecho a propósito Caemos a la tercera posición Aunque empatado con el United Al que nos tenemos que enfrentar ahora Este empate de mierda Obliga ya A ganar absolutamente todo De hecho Hemos tenido suerte Que el Madrid ha empatado En esta misma jornada Porque si el Madrid hubiese ganado El Madrid ahora mismo Subaría 4 puntos más que nosotros Y aunque ganásemos El enfrentamiento directo Sería Madrid primero Vaya tela Vaya empate de mierda Pero eso nos ha perdido Todavía quedan cosas por hacer El United que ahora sale Sale con Mejor equipo creo que la otra vez Sale Sandrano Sale Laporte Sale Brewing Sale Salah Creo que ahora mismo United está con todo Y nosotros también Estamos con todos Manchester United-Inter Fuera de casa en Old Trafford Y perdemos Pues adiós a la Liga Adiós incluso al segundo puesto Adiós a la Liga Y adiós incluso al segundo puesto Porque después de esta derrota Madrid se queda a 5 United se queda a 3 Y esto ya no hay que lo remonte Esto ya no hay que lo remonte Si no hubiésemos empatado Con Travenfic Ahora mismo sumaríamos 34 puntos Y estaríamos tan solo a 3 en Madrid Y a 1 de United Pero hemos empatado Contra el Benfica ¿Eh? Hemos empatado Contra el Benfica ¿Verdad, Bea? Hemos empatado Contra el Benfica Sí Qué guay Hay partidos Contra Galatasaray Y después de eso Nos quedaron Los dos últimos El Madrid Y el Bayern De Múnich ¿Qué posibilidades Tenemos de ganar algo? Pocas En Madrid Nos saca 5 puntos Pero ya no suena el Madrid En Madrid nos saca 5 Pero el Bayern nos saca 1 Y el United nos saca 3 Y el United con el colaborador Es ganado Que creo que va por el general Y no por el particular Pero bueno Es que igualmente el general Lo tiene ganado De sobra Hay que ganar y golear A Galatasaray Y esperar milagros Hay que golear A Galatasaray Y esperar milagros Milagros como qué? Pues como que San Etienne Y el Bayern Ganen a Madrid Y va a estar en esta jornada Tampoco es un milagro, ¿no? Creo que es algo Que puede ocurrir Pero Mucha casualidad Que pierda a los dos En la misma jornada La verdad Vamos contra a Galatasaray Con todo No empatemos el partido Joder, no meto que los huevos Tío, esto no es golear ¿Qué entendemos por golear? Tío No entendemos nada por golear 2 a 1 2 a 1 a Galatasaray Ya no solo 2 a 1 a Galatasaray Es que Madrid Y el United han ganado Es que daba igual Daba igual Porque estos dos equipos Han ganado Suma 40 puntos en Madrid Suma 38 El Manchester United Sumamos 35 Nosotros Quedan dos jornadas Para acabar Y la verdad es que pinta mal Pinta mal Opciones Posibilidades que tenemos En esta última jornada Pues a ver Pues igual si vamos a necesitar Una victoria en Madrid Pero para acabar segundos No para acabar primero Pero bueno Para acabar segundos Algo salto Ahora mismo Suma 5 puntos más En Madrid que nosotros Si no ganamos al Madrid Es que incluso puede ser Que acabemos cuartos Porque el Bayern Va a ganar seguro Al Benfica Lo que no sé Como no hemos ganado Nosotros antes Pero bueno El Bayern va a ganar seguro Al Benfica Y tendríamos esa Esa última jornada Contra el Bayern Que si vendremos contra el Madrid Estaríamos obligados A ganar Para acabar terceros El United se enfrenta al Ajax El United va a ganar seguro El United va a sumar 41 puntos a un mínimo Es decir Que si queremos acabar Como mínimo segundos Tenemos que ganar Al Madrid Y tenemos que ganar al Bayern Para acabar segundos Ni siquiera eso No garantiza acabar segundos Porque si United gana al Madrid En la última jornada Bueno si Si United gana al Madrid En la última jornada Acabaríamos segundos Pero si empata Acabaría tercero Pero en Madrid segundo Y el United siendo campeón Ahora mismo Dependemos mucho De los resultados Dependemos mucho De lo que ocurra Y estamos contando Que yo voy a ganar en Madrid Cosa que no va a ocurrir Si perdemos contra Madrid ¿Qué opciones nos quedan? Solo nos quedaría La opción de quedar tercero Ganando al Bayern En la última jornada Porque el Bayern va a ganar seguro En esta A ver Acabar terceros al final Pues es para lo que está preparada esta plantilla No está preparada para ganar Ni para acabar segundo La Premier y la Liga son mejores Esta plantilla está preparada Para acabar terceros Acabar terceros no sería un fracaso Tampoco sería aquí Nada espectacular que celebrar Pero Pero no sería un fracaso Ahora bien Hay que acabar terceros Hay que acabar terceros Ya acabar cuartos Ya acabar cuartos Si que estaría feo Acabar cuartos ya Si que Si que estaría feo Hay partido contra el Madrid Lo más probable Es que perdamos este partido Pero Hay que jugarlo Y hay que ver Que conseguimos hacer Gran Madrid-Inter Gran Madrid-Inter Perdemos dos Acero contra el Madrid Y el balance El balance Contra los dos mejores equipos De la Liga Es de un empate Y tres derrotas Ese es el balance ¿Quién quiere decirnos Ese balance? Ese balance Lo único que nos quiere decir Es que somos peores Que Manchester United Y que somos peores Que Real Madrid Eso es lo único Que nos quiere decir Este balance Hemos tenido la suerte De que el Bayern de Múnich Ha empatado contra el Benfica En esta jornada Y nos vamos a jugar En tercer puesto Con la posibilidad De empatar Y ser tercero El único resultado Que nos haría caer En la cuarta posición Sería una derrota Que puede ocurrir Que puede ocurrir Que puede ocurrir Perfectamente El United Y el Madrid Se jugarán Se jugarán En la liga En la última jornada Dos equipos Que ya veis Que no han perdido Dos equipos Que no han perdido En toda la liga Y a los que Nos hemos enfrentado Pues cuatro veces Dos a cada uno Y no hemos conseguido ganar Solo hemos conseguido sacar Un empate De United El resto Han sido tres derrotas Somos peores Que estos dos equipos Y acabar en tercera posición Es lo máximo A lo que podíamos aspirar Siento sinceros Es lo máximo A lo que podíamos aspirar Sin ganar Ni un solo partido A estos equipos Hemos perdido Once puntos De doce Hemos conseguido Un punto de doce Contra Madrid Y Manchester United Así era imposible ganarles Así era imposible Quedar por encima de ellos Sumando un punto de doce Vale Pues Llegó el momento de De acabar Llegó el momento de acabar Llegó la última jornada Y vamos a ver Qué cambios puede haber En la clasificación El Spartak aún puede quedar Penúltimo Y van a llegar Atrasada y pierde Atrasada y suma seis A no ser que Suceda sacar en bola Que he dicho antes No va a Bajar a la última posición Racing está con doce puntos Muy difícil Que pase al Ajax Ya no solo por tener Que ganar su partido Y que el Ajax pierda Sino porque además Hay que remontar Una diferencia de cinco goles Benfica Bueno Ajax 15 puntos Benfica 18 Bueno Ajax Podría superar a Benfica Pero también Tiene ahí que recortar Cinco la diferencia de goles Difícil Y ya después Pega el salto A las cinco grandes ligas San Etienne No puede mover No se va a mover de ahí De la quinta posición No estamos jugando En tercer puesto Entre Inter y Bayer Y se está jugando La liga entre Madrid Y Manchester United Con ventaja para el Madrid Que con un empate Sería campeón Eso es lo que nos deja La última jornada Podríamos ver el tema Goleadores Y todo eso Creo que Creo que deberíamos verlo Porque si no Esto después se pierde O No creo que no se pierde Bueno En la última jornada Nos enfrentamos Al pichichi de la liga Que bien verdad Y no se que ha pasado aquí Tío Pero nuestro Cristiano No ha marcado los goles Que marcó el Cristiano De De la anterior edición El Cristiano De la anterior edición Estaba entre Máximos goleadores Y aquí Y es que no lo veo ¿Cuántos goles Ha marcado Cristiano? ¿Dos goles? Aquí aparecen Jugadores contra goles Nuestros Y no aparece Cristiano Cristiano que ha marcado Dos goles Porque parece que sí Parece que tan solo Han marcado dos goles Con dos goles Evidentemente no iban a hacer mucho Hay partido contra el Bayern Es la última jornada Y nos estamos jugando El tercer puesto Bayern de Múnich Inter Mundes Liga O sería Sería Será Quiero que en esa tercera posición De Madrid Que empata contra Manchester United Ninguno de los dos equipos Ha perdido Invictos Premier Y Liga Santander Y la Liga Santander Se hace con el título Se hace con el título Gana Esta Liga All Stars Entre Madrid Vuelve a repetir como campeón En la primera edición Comandado por nosotros En esta segunda edición Comandado por la GPU O por Cinelli No lo sé Pero por nosotros No ha sido Vuelve a ganar en Madrid Vuelve a ganar en United En segunda posición Y sinceramente Pues me gustaría Recuperar las posiciones De esa primera edición A ver, está avanzando Vamos a dejar que avance Vemos la clasificación final Los boleadores Y podríamos hacer una rápida comparativa Con La clasificación De la primera vuelta De la primera edición Perdón A ver si el juego Nos lo permite Igual habías escuchado a mí De iniciar un vídeo Porque estaba buscándolo aquí Vale Hazar premio del jugador Del mes de octubre Muy bien Bueno, por la clasificación Cierra ataque Con una espada de Moscú Que no ha sido capaz De ganar con 3 puntos Galatasaray Que ha sumado 6 Razi Que acaba en octava posición Muy por debajo de la otra vez 13 puntos 18 para el Ajax 19 para el Benfica Al final se ha acercado Se ha acercado el Ajax Que ha ganado Galatasaray Y el Benfica Empatado Si hubiese perdido el Benfica Si hubiese perdido el Benfica Igualmente habría sido Sexto Porque la diferencia De goles era mejor San Diego Ha sumado 33 puntos Finalmente El Bayern 34 Tan solo un punto por encima Nosotros 4 por encima De Bayern de Múnich Con 38 A 4 De un Manchester United Que ha sumado 42 A 6 De un Real Madrid Que ha sido campeón Con 13 victorias 5 empates Y 0 derrotas 0 derrotas también Para un Manchester United Increíble Lo que han conseguido Hacer estos dos equipos Echemos un ojo Al tema goleadores Tema asistentes Y todo eso Y podemos Después comparar un poco La clasificación Con la de la otra edición Pichichi Lewandowski Con un Asar Por ahí con 11 goles También 11 para Neymar Para Harvey Keane Han marcado 9 Manéis Alain United 8 para Messi 7 para Pichichi Y ahí vamos a dejar de contar Bueno Dybala 6 goles Ha sido nuestro máximo goleador Es que Claro Comparar los 6 goles de Dybala Con los 12 de Lewandowski Pues nos hemos quedado atrás Evidentemente No hemos tenido un jugador Que tire del equipo No sé dónde estaba Cristiano En asistencias Hazard 7 5 para Messi Acuña Con 5 también En el Benfica Miola ha hecho 4 También Neymar Kane Dybala Bruno Fernández Con 3 aparece Cristiano Aparece Bernal Aparece Salah En porterías en batidas De Gea 11 en 18 partidos 10 para Jan Ola También en esos 18 partidos De Gea ha sido el titular Siendo el peor de los 3 porteros No me pregunté por qué Keylor 8 en 16 Nosotros es que hemos hecho Muy pocas porterías en batidas Hemos encajado muchísimo goles Es que de las 11 porterías en batidas De Gea A las 5 de nuestro equipo Sumando las 4 de Zandanovic Y el de Cessny De 11 a 5 Son 6 porterías en batidas más Muy difícil competir en esas condiciones Y Oblak son 10 también Es que muy difícil competir en esas condiciones Hemos encajado muchísimo Yo creo que el problema ha sido ese Muchos goles han encajado Mucha facilidad para encajar Defensivamente no No estábamos al nivel En cuanto a tarjetas Acuña con 5 Que también ha sido uno de los expulsados Marquinhos 4 Boyano 4 Ramos 3 Jordi Alba también otras 3 El que parece nuestro equipo Ha sido Alexander con 3 Hemos 8 jugadores ahí con 3 Y por último las rojas Que no ha habido muchas Aowari Geyenes Sangetien Izquierdo Zen Racing Lucas Hernández Zené Bayer y Acuña Con Benfica Estas son las estadísticas De esta edición De esta segunda edición De la Liga de Stars Y ahora vamos a comparar La clasificación Que voy a buscar en un segundo Tengo aquí la clasificación Y a ver Podemos empezar por abajo El último clasificado En la primera edición Fue Galatasaray En esta ha sido El Spartak de Moscú Galatasaray Que sumó 5 puntos Es decir Que el Galatasaray De aquí Ha sumado tan solo Un punto más Pero claro Es que el Spartak Ha hecho una liga Completamente diferente El Galatasaray En la anterior edición No consiguió ganar En esta solo ha ganado un partido Pero bueno No ha permitido ser noveno Ha mejorado Su clasificación El equipo que evidentemente cae Es el Spartak Que fue noveno Con 7 puntos Aquí ha sido último Con tan solo 3 Le sigue el Ajax En octava posición Con 13 puntos Aquí ha sumado 5 puntos más Lo que le ha permitido Escalar una posición De la octava A la séptima En la séptima posición Teníamos al Benfica Aquí ha sido sexto ¿Vale? Benfica que sumó 13 puntos también Aquí ha sumado El 19 También ha sumado 6 puntos más Y le ha permitido Pues escalar también Una posición El equipo que cae Fuera de las 5 grandes ligas Ha sido claramente Racing Que con 20 puntos Fue la revelación De la anterior liga Aquí tan solo ha sumado 13 7 puntos menos Lo que baja De la sexta A la octava posición Una caída de dos Posiciones No sé si es el que más ha caído Pero podría ser Perfectamente Si seguimos con la clasificación Dejadme un segundo Que lo mueva ¿Vale? En quinta posición Acabó el Bayern de Múnich Con 29 puntos Aquí ha sumado 34, 5 puntos más Lo que le permite Pasar de la quinta A la cuarta posición En esa segunda edición En cuarta posición Anteriormente Quedó el Sange 10 Con 33 puntos Ha sumado exactamente Los mismos puntos 33 También la misma diferencia De goles 19 Pero El Bayern ha sumado más Y por tanto No acaba cuarto Sino que acaba Quinto Tercera posición Para el Inter de Milán El Inter de Milán En la anterior Liga Sumó 38 puntos Nosotros Con el Inter de Milán Hemos sumado 38 puntos Peor diferencia de goles Eso sí La diferencia de goles De la anterior edición Fue de 20 Y nosotros Nos hemos quedado en quinto Hemos hecho Hemos hecho lo que hemos podido Y la anterior Liga Sí que es verdad Que los dos primeros equipos Sumaron bastante más puntos Cierto es Que United no perdió En el estado Un poco lo perdido Pero nosotros Con el Madrid Sí perdimos un partido Aquí en Madrid No ha perdido Pero a pesar de no haber perdido Han empatado muchos partidos Ambos equipos El United sumó 46 Aquí ha sumado 42 Y nosotros con el Madrid Sumamos 49 Y aquí en Madrid Ha sumado 44 Así que a ver Dentro de lo que cabe Comparando un poco Ha sido una liga diferente Ha sido una liga diferente Evidentemente Racing se ha caído Ha vuelto a donde tenía Que estar realmente Más o menos En esa alta posición La Tierra ¿No? En la Tierra está la Tierra Y Espartame Han cambiado posiciones También han cambiado posiciones Bayern Y San Atien Y después con el Madrid Pues nosotros hemos hecho Mejor temporada Con el Madrid De la temporada Que ha hecho el Madrid Aquí con la GPU Nos podemos consolar con eso ¿No? Nosotros sumamos 49 Aquí ha sumado 44 El United también ha sido peor Sumó 46 Aquí ha sumado 42 Y nosotros con el Inter Hemos hecho exactamente lo mismo Que el Inter hizo En la liga Que jugamos nosotros con el Madrid En fin, eso es lo que podemos ver En esta comparativa Tema goleadores y eso, pues lo he dicho antes Cristiano fue de los máximos goleadores De hecho no sé si puedo ver por aquí cifras Hola, ¿puedo ver cifras de goleadores? Estas son asistencias Cristiano hizo 18 goles En 18 partidos Cristiano con nosotros ha hecho 2 goles en 18 partidos Diferencias Diferencias, ¿no? Entre una edición y otra Diferencias que nos han perjudicado, si Cristiano aquí hubiese hecho 18 goles Pues seguramente habríamos sumado más de 38 puntos Quién sabe si hubiésemos podido acabar Incluso la segunda posición No ha sido así, hemos sumado 38, lo mismo que en la anterior edición Hemos vuelto a acabar Hemos acabado tercero con el Inter Al igual que el Inter con la CPU Y es que al final Somos peores que Manchester United en Madrid Si es que lo habéis visto, que nos hemos enfrentado con 4 partidos Y hemos sumado un punto De 12 Al final, las cosas son como son Espero que os haya gustado esta segunda edición de la Liga de los Stars Yo sabía que iba a ser difícil Es muy difícil Ganar con la Serie A Quizá con la Premier podríamos haber ganado La Premier que habéis visto que no ha ganado Tampoco ganó contra nosotros Cuando lo llevábamos al Madrid Quizá Habría sido un buen objetivo ganar con la Premier Porque veis que la Premier está por debajo de la Santander Ya no solo cuando lo manejo yo Sino también cuando va solo Cuando lo lleva a CPU No ha sido capaz de ganar a la Liga de la Santander Y eso quizá podríamos haberlo intentado a nosotros Con la Premier Pero bueno Existe que jugársemos con la Serie A Hemos jugado con la Serie A Hemos perdido con la Serie A No solo hemos perdido Hemos acabado tercero con la Serie A Es que tenemos plantilla para acabar terceros Es que no tenemos plantilla para acabar más arriba Hemos cumplido el objetivo Sin más No hemos hecho nada espectacular Tampoco es un fracaso Hemos cumplido Sin más Y con esto Dejamos el episodio de hoy Con esto dejamos esta Liga de los Stars Creo que ha sido una Serie A Muy interesante Cortita Cierto Pero bueno Creo que ha sido una Serie A Muy interesante Creo que esto abre Otras posibilidades de cara al futuro De hacer más Series así En formato torneo y no modo carrera Y poco más que decir Dentro de los días Comenzaremos nueva serie En modo carrera Y tengo ganas Tengo muchas ganas De verlo ya Espero Que os haya gustado este episodio Y os ha dejado así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós